Comprometidos con tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde el grupo médico del Dr. Paz, he extraído a ustedes por Triple S Advantage. Más ahorros sin sacrificar tus beneficios esenciales de salud. Estamos aquí con el Dr. Paz, precisamente el Dr. Paz, desde el pueblo de Vegabaja y Puerto Rico tiene una incidencia o una prevalencia, mejor dicho, de diabetes de un 17%, una de las más altas del mundo y es un problema muy serio. Y con esto de la pandemia se ha convertido en un problema todavía peor porque los pacientes se descuidaron, dejaron de ir a su cita, de ver a sus médicos y están llegando ahora en este mes en que se celebra también el mes de la conciencia en diabetes, llegando muchos de ellos en estados un poco descompensados y críticos. Pero para eso el Dr. Luis Paz me va a hablar. Tristemente, usted me imagino que recibe todos los días pacientes diabéticos que vienen bastante malitos. Tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos y sobre todo que se nos han descompensado en este tiempo de la pandemia. Como tú muy bien dices, el proceso de estar acuartelado en la casa nos lleva a comer comida que no necesariamente es la que mejor nos viene a nuestro sistema. Y sobre todo es que la ansiedad provoca el deseo por comer carbohidratos. Y esos carbohidratos son los dulces que normalmente le hacen daño a nuestros pacientes. Y así es que están llegando con unas glicosiladas descontroladas, azúcares descontroladas. Doctor, no solo la mala alimentación porque también todas esas picaderas saladas. Claro. Es la bebida. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, en un momento dado fui a una de estas farmacias grandes de cadena y la gerente me dice, es increíble que nosotros teniendo aquí artículos de primera necesidad, la gente vino y lo único que se llevaba era las cajas de bebidas y de licor, de alcohol y de vino. O sea que también ese paciente diabético le ha dado, ha empinado ese codo. Y el problema es ese, que las bebidas alcohólicas aumentan drásticamente los niveles glicémicos en el cuerpo. Así que no solamente es el daño que puede hacer al hígado, es que el paciente se está haciendo daño a sí mismo. Y con los factores de riesgo de problemas renales, de problemas del corazón, con esto del COVID-19, ¿es importante que vayan a su médico? Es importante y por eso aquí en el grupo médico hemos estado abiertos desde el día cero. Hay diferentes maneras en las cuales usted puede comunicarse con nosotros, con los médicos aquí en nuestras oficinas. Uno es presencial, ya tú has visto cómo tenemos nuestras oficinas, los pacientes tienen sus protocolos para poder verse, es importante ver al médico. Pero hay pacientes que tienen su resistencia a llegar físicamente, hemos desarrollado lo que son las llamadas telefónicas, lo que es la teleconsulta, nuestro sistema en la oficina, tenemos cámaras para ver a nuestros pacientes a través de sus celulares. Y bien importante, un récord electrónico que podemos enviarle la receta al paciente a sus farmacias y así el paciente no pierde sus medicamentos porque hemos recibido también pacientes que por alguna razón sus médicos no habían estado y no tenían sus medicamentos. Entonces estamos aquí para poder ayudarles y prevenir que su diabetes se descontrole. Gracias al doctor Luis. Después yo me voy a mudar para esta clínica porque aquí la verdad que la forma, pero a mí me gusta que el doctor me vea presencial. Así que aquí definitivamente con todas esas medidas de higiene y de seguridad, pero es importante que usted si es diabético se adhiera a ese tratamiento, no lo deje por nada del mundo. Recuerde que las insulinas son para cada mes, ¿verdad? Si usted es de los que se pone insulina y es importante que le puede durar dos o tres días más su efectividad, pero ya después de 30 días en realidad no, tiene que tener su nueva receta y tiene que visitar a su médico para evitar esas complicaciones. COVID-19 afecta el corazón, afecta nuestros pulmones, afecta nuestro sistema gastrointestinal, afecta prácticamente nuestro cuerpo. Así que es importante que usted se cuide. Pero ahora les quiero hablar de que estamos en el momento de tomar una decisión. Una vez usted llega a cierta edad, ¿verdad? Esa edad hermosa. Yo le llamo la adultez madura. Hoy día los 60, 65 son los nuevos 40, 45. Pero tenemos que escoger bien qué plan médico es el que mejor nos conviene. Pues mire, mi recomendación definitivamente triple S. Y para hablarnos de los beneficios de Medicare, me acompaña el Carlos A. Rivera Pérez, quien es el director de ventas del Departamento de Ventas y Mercadeo de Triple S Advantage, quien nos va a brindar más detalles. Buenos días. Buenos días. Saludos, Luz Nereida. ¿Por qué yo me tengo que ir con Triple S Advantage Medicare? Pues definitivamente, y gracias por la pregunta. Es bien importante que hoy por hoy Triple S está atendiendo las necesidades más puntuales, no solamente de salud que hemos atendido en el pasado, sino que hoy por hoy traemos paz económica. A través de la misma tarjeta con la que vas a los servicios médicos, a laboratorios, a hospitales, vas a poder ir al comercio y hacer tu compra de alimentos saludables, alimentos frescos, como parte de la salud integral. No solamente vas a poder ir al comercio y comprarlos, sino que ahora también vas a poder pedirlos y te los llevamos a la puerta de tu casa. Y lo más importante, vamos a cubrirte a través de ese fondo, limpieza profunda del hogar y desinfección, ¿verdad?, por el tema del COVID. Y cuando hablamos de esto de limpieza del hogar, ¿qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que incluye esa desinfección? ¿De qué estamos hablando? Mira, cuando hablamos de limpieza profunda, es que vas a poder llamar a una compañía contratada certificada, que va a ir a tu casa a limpiar no solamente cocinas, baños, superficies, va a poder incluso fregar tus trastes. Y en adición a eso, vas a desinfectar todas las áreas con productos certificados, ¿verdad?, que garanticen tu seguridad dentro del hogar. En el caso de los alimentos, porque yo sé que se ha puesto muy de moda comprar, ¿verdad?, por línea, ¿verdad?, o internet, y que los servicios de supermercados, muchos de ellos ya tienen estos online, y te llevan, ¿verdad?, como tú bien dices, ahí a la puerta de tu hogar. Quiere decir que si yo entro en este programa, déjenme decirle que es el mejor. Yo me lo he estudiado y definitivamente es el mejor. Me lo llevan, o sea, yo entonces voy al supermercados, compro en línea, y ustedes con este dinero, o sea, yo puedo entonces pagar esas compras. Correcto, y una de las grandezas de este beneficio es que no solamente puedes comprar en línea y te lo llevamos a tu hogar, sino que el costo, ¿verdad?, de ese servicio también va contra este beneficio, o sea, que no lo tendrías que pagar. A ti, cuidador, incluso, que tienes a tu mamá y de tu papá, y tú laboras como nosotros hoy día acá, tú puedes incluso desde tu oficina hacer la compra, coordinar para que se la lleven a tu papá, a tu mamá. Es una de las grandezas hoy día. Me encanta, ¿eh?, o sea, que nos están haciendo la vida más fácil. ¿Qué otros beneficios ustedes tienen para ofrecer, Carlos? Pues mira, como te mencioné al principio y a todo el público, no hemos sacrificado beneficios de salud, nosotros seguimos cubriendo todos los beneficios esenciales, como son beneficios dentales, beneficios de audición, beneficios de visión. Tenemos copagos o beneficios de 3.000 dólares en dentista, tenemos hasta 1.000 dólares en visión, tenemos audición. No solamente eso, en adición al beneficio de la compra, hay un beneficio de efectivo. Así que para aquellos afiliados que hoy por hoy necesitan recibir una inyección de efectivo adicional a través de esta misma tarjeta, la misma tarjeta que vas al beneficio de tu salud, vas a poder recibir dinero adicional que incluso obra como efectivo y puedes retirar hasta de los cajeros automáticos. Pregunto sobre eso porque hay personas que tienen duda. ¿Ese efectivo que yo recibo, si yo rindo planilla, ¿tengo que rendirlo? Mira, el beneficio obra de dos formas. El beneficio suplementario de alimentos, ¿verdad? El que te provee hasta 225 dólares trimestrales no tributa, ¿verdad? Y es bien importante recalcarlo porque mucha mala información ha salido en los medios. Así que es bien importante que este beneficio suplementario de comida no tributa. En adición a eso, ¿no? Tenemos el beneficio de OTC. OTC tenemos cubiertas que te proveen hasta 200 dólares trimestrales. Y en la misma tarjeta vas a poder ir a sobre 500 farmacias, ¿verdad? Contratadas por nosotros, coger los medicamentos que necesites y pagarlos en el punto de venta o en la caja registradora. O sea, que le están dando a las personas, ¿verdad? Esa facilidad de mantener una salud óptima, pero al mismo tiempo también ayudarles. Sobre todo para aquellos, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen una movilidad. O como tú bien dices, aquellos, ¿verdad? Que tienen a sus padres que todavía son hijos que trabajan. Pero con estos beneficios van a tener esa tranquilidad de que todo le va a llegar al hogar sin problema alguno. ¿Cómo la gente puede acceder para recibir más detalles e información sobre este ventajoso plan que tiene Triple S de Medicare Advantage? Claro que sí. Lo pueden hacer llamándonos de lunes a domingo. Estamos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y lo pueden hacer llamando al 1-844-777-0116. O sea, que si la gente llama ahora, le van a contestar. Lo van a orientar. Y sí, ¿se puede hacer también presencial? Claro que sí. Podemos coordinar una cita, si así usted lo prefiere. Y podemos ir a la comodidad de su hogar. Y sobre todo, ¿verdad? Porque a veces hay cuidadores que tienen personas que están encamadas. Y a lo mejor para esas personas encamadas se necesita de un plan como este que le va a ayudar en infinidad de otros buenos servicios. Y a veces es difícil moverse de la casa. Por eso pregunto si presencial también. Eso es así. Con todas las medidas de seguridad. Claro que sí. Y de higiene, que es lo más importante. Eso es así. Bueno, yo voy a tener a Javier dentro, a Carlos Javier dentro de un ratito. Vamos a estar hablando del que me tiene enamorada a mí. Este plan me tiene a mí enamorada y es de Alianza. Pero con eso vamos a regresar. Más adelante me voy a la pausa. Comprometidos con tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde el grupo médico del Dr. Paz, es traído a ustedes por Triple S Advantage. Más ahorros sin sacrificar tus beneficios esenciales de salud. Con la misma tarjeta de Triple S Advantage Mastercard, con la que voy al doctor, laboratorio y farmacia. Ahora pago la compra, la entrega, la limpieza del hogar y mucho más. Una tarjeta todo en uno, prepagada, que no sacrifica mis beneficios de salud. Comprometidos con tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Desde el grupo médico del Dr. Paz, es traído a ustedes por Triple S Advantage. Más ahorros sin sacrificar tus beneficios esenciales de salud. Regresamos en breve.